Música Esta semana aprendimos con la maestra Cintia sobre los anfibios También aprendimos a clasificar los animales de desierto, del océano, de la selva Conocimos al delfín, a la tortura y al canello Conocimos el lobo, el castor, el búho, el camello, la playena, el delfín Conocimos la jirafa, la mariposa y el rinoceronte Aprendimos que las ranas nacen de huevecíos y vienen de los pantanos La rana puede ser diferente de color rojo, café, verde y amarillo Las ranas pueden andar en la tierra y en el agua Aprendimos a cuidar a los animales Adiós Adiós Adiós